¡Pare ti, señor! ¡Pare todo poderoso! ¡Es grande, es enorme! ¡Te louco y te louco! ¡Hoy y siempre! ¡Com todo mi imperio! ¡Y todas mis fuerzas! ¡Tidificación y amor! ¡El amor por ti es imenso! ¡No, inocente! ¡No, inocente! ¡Jesu! ¡Te agradeço por todo! ¡No, inocente! 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 ¡Euch! Eu só te quiero a ti Meu Deus Eu só te quiero a ti Jesus Eu só te quiero a ti Meu Deus Eu só te quiero a ti Jesus ¡Jesús!